Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven español de Tororroso, Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes saben, Carlos Sainz Jr. ha sido renovado para la próxima temporada 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, así que les reitero que Carlos Sainz Jr. fue renovado en contrato por Tororroso para el año 2017, es decir, el próximo año y de esta manera el joven español continuará una temporada más junto con la escudería Tororroso. Así dijo el jefe de la escudería hermana de Tororroso, Red Bull, Christian Horner, que ha confirmado que seguirá un año más en Tororroso, Carlos Sainz Jr. Recordemos que la escudería que lleva el nombre de la bebida energizante austriaca tenía la opción de renovar al piloto español y así ha sido. Y bueno, espero que tenga mucho éxito Carlos Sainz Jr. para la próxima temporada con Tororroso y le deseo buena suerte para el próximo año. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.